Estamos con más noticias de la Argentina, ¿por qué? Porque los universitarios de la universidad pública han dicho que hay que parar y hay que marchar contra las políticas que se han dado recientemente en torno a este sector. Aumentan los gastos en seguridad y en deuda pública, se producen recortes en educación y en ciencia, se desescuchan los reclamos de los trabajadores. Es una realidad que se está viviendo al interior del país. Nuestra corresponsal Marina Pagnoti tiene detalles. La educación pública argentina se encuentra en terapia intensiva. Un total de 57 universidades públicas de todo el país y 20 de ellas en estado de emergencia reclaman un aumento salarial digno y denuncian la crisis presupuestaria. Tras las últimas 72 horas de paro nacional, culminaron su reclamo ante el Congreso a través de una gran marcha nacional universitaria que llegó hasta Plaza de Mayo. No hay una política de Estado que vaya apuntando a lo público. En la reunión de la CRES, de la reunión de educación superior que se hizo en Córdoba con la cuestión de la reforma universitaria, los 100 años, se declaró a la educación superior una vez más como un derecho universal, un derecho humano universal y una obligación de los Estados. O sea, el Estado tiene que estar ahí defendiendo la educación pública desde la escuela primaria, secundaria y, bueno, en este caso, la universidad. Entre otros reclamos se encuentra la incorporación de la cláusula gatillo actualizada según la inflación, la regularización de docentes contratados de Donorem, un fondo de capacitación docente y mayor presupuesto. La negativa de los docentes a recibir precarios acuerdos dentro de las negociaciones por parte del gobierno provincial y nacional, en tres cuotas, para volver a negociar en septiembre, data desde el mes de febrero hasta la actualidad. El sector del movimiento estudiantil profundiza las tomas y está discutiendo darle continuidad al conflicto porque vos estás en un punto de choque muy grande entre un gobierno que se sigue reuniendo y sigue sin escuchar a la comunidad educativa, sigue sin dar respuesta, sigue permanentemente diciendo que la única salida es el ajuste y ese ajuste lleva paulatinamente a un cierre de la universidad. El gobierno de Mauricio Macri se sumerge en una profunda crisis que no quiere reconocer y adelanta que en las próximas horas los gremios serán recibidos por el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro y se estima que no será lugar a los reclamos. Marina Pañuti, Tere Sur, Buenos Aires.